Largaron el premio Irineo Leguizamo. Sale en lucha, trata de hacer la delantera por la interna pista número uno. Candy Profiles tira ventaja sobre el número cuatro, Hill Remote. En la tercera colocación viene avanzando el siete a Enchanted Cause. En el cuarto lugar el número tres, Solución Blanc. Más atrás lo hace la número siete, Doble Alegría. De esta viene presidiendo por el lado interna pista número dos, Cruciales. Abierto el seis, Falling Love. Más atrás el ocho, Bravo Force. Cierra marcha el número cinco, Moosters. Van a abandonarse a la recta del frente. Marca el camino el uno. Candy Profile, pequeña ventaja sobre el número cuatro, Hill Remote. En la tercera colocación lo hace el siete a Enchanted Cause. Por fuera la única dama del lote, la número siete, Doble Alegría. En la quinta colocación se viene el San Plante número tres, Solución Blanc. Por donde lo hace el número dos, Cruciales. Van a enfrentar la demarcación de los 500 metros. Dos y hay lucha en la delantera. Por dentro lo hace el uno. Candy Profile a su costa exterior, el número siete a Enchanted Cause. Más abierto la número siete, Doble Alegría. En tramo se viene desempeando el número cuatro, Hill Remote. Abierto se viene desenvolviendo. Y en busca de los puestos de Anwaria, el número tres, Solución Blanc. De esta viene presidiendo el número cinco, Moosters. Descuentra en sus últimos doscientos veinte metros de prueba. Y va a haber lucha en la delantera. Uno, Candy Profile, siete, Doble Alegría. Se va a sumar al puntero por fuera. El número tres, Solución Blanc. Descuentra en sus últimos cincuenta metros de prueba. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro la número siete, Doble Alegría. Mantiene pequeñas ventajas sobre tres, Solución Blanc. Entra fuerte. Tercero, el cinco, Moosters. Y cruzaron el disco.